Los accidentes de tránsito siguen siendo la segunda causa de muerte en el país. Esto lo corroboran las estadísticas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía. Los muertos y los lesionados se siguen contando por cientos. Y la primera causa es la velocidad inadecuada siempre y la distracción del conductor que nos ha arrojado los fallecidos en accidentes de tránsito en este año y años anteriores. Ya tenemos aproximado de cinco años que se mantienen en primer lugar estas causas, que es la distracción del conductor, la velocidad inadecuada, invadir carril, que son las causas principales. A pesar que este año hay una reducción en las cifras de muertos, se reportan 21.624 accidentes. La preocupación es mayor, pues en comparación con el año 2013 existe un incremento de 460 accidentes, entre los que el sistema de la policía registra desde el más leve hasta los más fatales. Y en cuanto a los accidentes sí se puede ver que hay un incremento, pero la situación es que cada accidente con daños leves, eso si hay una infección pasa a las estadísticas y eso nos incrementa. Pero si comparamos con el año anterior, en cuanto a accidentes no han habido este año un tanto fatales en comparación, con víctimas mortales en comparación al año anterior. Para la comisionada Resinos, la falta de educación vial y la imprudencia al volante son los principales factores que propician que ocurra una desgracia. Solo este año las muertes en carretera suman 904 personas, comparadas con el 2013, que fue de 927. Aunque parezca una leve reducción, la preocupación es aún más grande, ya que de estas muertes, 502 personas fallecieron atropelladas. Pero ¿cómo se explica este fenómeno? Las autoridades dicen que la responsabilidad recae en un 50% del conductor, así como el peatón. A esto se le suma la cantidad de personas lesionadas, que este año sumó un total de 9.346, comparadas con el 2013, que fue de 8.555, agregando 791 personas más. Y tal vez un 50 y 50%, tanto la culpa del peatón porque caminaba ebrio, porque caminaba sobre la calzada, porque se pasó una vía sin precaución, sin tomar las medidas de precaución. Y la otra parte es responsabilidad del conductor por no respetar los límites de velocidad, por la distracción que más que todo conduce en carreteras. Pero no solo los conductores particulares se vieron involucrados. El sector transporte, los motociclistas y los de carga pesada, también fueron protagonistas de estas desgracias. A pesar de los constantes controles vehiculares que realiza la policía para reducir los accidentes de tránsito, a la población parece no importarle. Según las estadísticas, solo este año se detuvo a 1.135 conductores peligrosos. De estos, 24 fueron mujeres, una cifra menor, pero que va en aumento. Además, la policía impuso un aproximado de 500.000 ejelas. A diario reportan de 1.400 a 1.500. Si esto lo traducimos a dinero, esto alcanza la cifra de 11.218.202.78 dólares. Según las estadísticas de la División Terrestre de Tránsito de la Policía Nacional Civil, a diario en El Salvador se registran de 75 a 80 accidentes viales, cifras que son muy alarmantes ya que, según ellos, año con año han dejado mucho luto y dolor en los hogares salvadoreños. Pero además sostienen que la población no cuenta con una verdadera educación vial para poder reducir estas cifras. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.